hola muy buenas que tal estáis yo soy dani claus bienvenidos y bienvenidas al canal y hoy estamos hoy estamos aquí en marbella en marbella que hemos venido a hacer unos eventos y me he encontrado con alguien que tenía muchas ganas de conocer y que aparte es un fan de los coches y que tiene coches muy interesantes y hoy nos enseñará uno de ellos que tiene aquí en españa álex que trae el tío cómo estás placer conocerte al fin hostia yo te he visto mucho por internet en tu instagram pero pero youtube aún aún no hemos estado hablando un poquito y si lo liamos un poquito nos suscribimos a su cuenta de instagram y tal yo creo que nos enseñará más aquí nos ha traído un espectacular 458 es una preciosidad no es una preciosidad a ver tiene 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 truco este coche vale porque porque ahora nos contará lo que es realmente porque se ve espectacular pero no es el único coche que tienes tienes más tengo más tengo me gusta coleccionar los coches y cuando y cuando vayamos donde vives tú y bueno pues obviamente si este vídeo está muy apoyado le dais muchos likes lo compartís y sobre todo estáis suscritos al canal pues montaremos un viaje a dubai donde nos podrá enseñar más venga va cuéntanos un poquito sobre el coche que al final al final hemos venido para esto y Gracias por ver el video. Lo único que me falta por modificar son los tornillos, que en el aperta creo que son de titanio y tienen una forma un poco diferente. Pero bueno, ese ya es el último detalle. Creo que nadie se da cuenta y de todas formas mi intención no es engañar a la gente de que esto es un aperta. A mí me gusta decir que es un 458 Spider que lo he convertido y lo he hecho por el look. Por eso no he cambiado el interior, porque el interior no me importa. Más cosas que tienes. Hago un dato importante, ya no solo estético, sino... Esto ha sido lo más difícil de conseguir, las aletas. Que las dos aletas, con la pintura, la instalación, la fibra de carbono, en total son 9000 euros. La verdad que creo que se pasan mucho por esta pieza de aquí. Esa es una de las que más cuesta de hacer y de conseguir, porque no lo tenían en Ferrari de Dubai, lo tienes que pedir de Italia, tienes que esperar un mes hasta que lo traigan. Pero yo creo que es el toque que le da, que le da especial, muy diferente comparado con el 458 Spider. Parte trasera... Luego la parte trasera igual... O sea, ¿cómo cambia respecto al original, dijéramos, de un Spider, no? Exacto, en el original Spider, esto es más plano, aquí tiene como un pequeño spoiler hacia arriba. Luego además, esta parte para mí se ve mucho más bonita en el Speciale, porque tiene toda la rejilla por aquí, en el Spider, sube por aquí todo el plástico. Y luego me gustan mucho más los escapes que tiene aquí, con toda la fibra de carbono que hace que parezca un coche de carrera. Sí, el difusor, dijéramos, el original del 458 lleva los tres escapes, las tres salidas de escape centrales, y este lleva las dobles así en paralelo, como si fuera un 488 también. Exacto. ¿No? Y se ve muy bonito en el 458, me gusta también mucho la parte de atrás, pero esto es mucho más agresivo, mucho más bonito, y todo es con piezas originales de Ferrari, incluso la fibra de carbono. Sí, la fibra de carbono se nota que es de calidad del más alto nivel. O sea, que en realidad decimos que es una réplica, pero realmente está hecho todo con piezas de Ferrari, prácticamente casi todo es lo mismo. El motor, si quieres lo podemos abrir y lo podemos hablar de él también. Hombre. ¿Cuántas modificaciones que has hecho también en el motor, porque no son pocas? He modificado prácticamente todo, he modificado la centralita para pasar de 570 caballos a 610 caballos. 610. Que es prácticamente lo mismo que tiene el especial de aperta. O sea, tenemos las mismas prestaciones de motor que tiene la aperta. Hostia, no está mal. Pero aquí hay varias modificaciones que, obviamente, no solo se consigue con centralita y tal, estos escapes no son de serie. No, he cambiado los escapes. FI. Hostia, los FI son... Son una locura, suenan a Formula 1, para mí es el preferido para Ferrari junto con Novitec. Pues yo la compré FI. En principio quería comprar Novitec, que es la más famosa, es más cara. Pero ellos no me garantizaban que fuera a entrar en el Spyder, porque obviamente es el escape y está hecho para el Speciale. Claro. Sin embargo... Tranqui, tranqui, ya déjalo así ya. Entonces, Novitec no me garantizaba que fuera a entrar. Entonces, si no lo podía poner dentro, me lo comía y no lo podía devolver. Sin embargo, FI me dijeron que yo lo compraba. Si no lo podía... no entraba en el coche por cualquier motivo, no llegaba a funcionar, se lo podía devolver y me devolvían el dinero. Además, ellos me garantizaban que en tan solo dos semanas lo iba a recibir, que yo tenía prisa, tenía que mandarlo a España, así que al final me decidí por ellos. Y la verdad que fue muy buena compra, suena de locos. Y tienes una válvula aquí, que puedes cerrar y abrir el motor, aunque es cierto que no hace gran diferencia, simplemente corta los petardazos y nada más. Bueno, el vídeo de ahora va a ser un poquito distinto. Esto no se lo esperaba nadie. No. Nueva entrevistadora, Daniela Melones al aparato. Cállate la boca. Seguimos al menos conservando la melena rubia, un poco más larga y lo de melones. ¿Eso lo vais a poner en serio? No, esto lo vamos a quitar. Bueno, pues las preguntas las haré yo a partir de ahora. Hemos preparado unas cuantas preguntitas. Alex, ¿estás preparado? Estoy listo, a ver... ¿Estás listo? ¿Has estudiado tu coche? ¿Sabes? Bueno, no sé. He apuntado unas cuantas preguntitas. Yo te las voy haciendo. ¿Sé buena conmigo? Voy a ser buena contigo. Vale, pues vamos allá, empiezo, ¿eh? ¿Preparado? Vale. Venga. ¿Qué coche tienes aparte de este? Cuéntame. Vale, pues tengo un Lamborghini Huracán del 2016. Tengo un Porsche GT3 RS, también del 2016. Me acabo de comprar un Lamborghini Murciélago SUV, de colección, muy bonito, precioso. Luego tengo para el día a día un Range Rover SVR. Y un Jeep para el desierto, además de este coche que veis aquí, el Ferrari. ¿Y por qué te has traído a España el Ferrari y no otro coche? Pues este me gusta mucho porque es el único descapotable deportivo que tengo, por lo que se puede disfrutar mucho aquí en Marbella por la montaña. Eso es verdad. Luego, además, el Ferrari es el más cómodo de todos en la suspensión. Tiene una suspensión muy blanda, por lo que sí hay baches, hay badenes. Este pasa muy bien, por lo que es muy cómodo de conducir por aquí, por España. ¿Cuánto pilla este coche? Pues de velocidad punta pillará unos 330. Y hablando de pillar, ¿cuánto pilla este coche y cuánto pillas tú con este coche? Ah, te está refiriendo a otra cosa. Claro, ¿cuánto pillas con este coche? ¿Se pilla o no se pilla con este coche? Te he dicho que fueras buena conmigo, ya vienes con las trampas. ¿Se pilla o no se pilla con este coche? Pues con este coche en España se pilla mucho más que en Dubái. Eso te iba a preguntar después de si se pilla o no. ¿Se pilla más en Dubái o en España? A ver, el tema es que la gente piensa que solo por tener el coche simplemente las chicas se te van a tirar. Y no es verdad, es cierto que es más sencillo, pero si tú simplemente vas con tu coche y tú no hablas con nadie, nadie se te va a echar de encima, es obvio. Ahora te voy a hacer una pregunta un poquito más técnica. ¿A cuántas revoluciones entra el parmotor? Pues yo diría que sobre unas 4.000, pero como no estoy seguro de todo, ¿qué te parece si mejor lo probamos y tú me dices? Ahora se muero tú conmigo, ¿eh? Ahora se muero, ¡ah! ¡Joder! ¡Joder! Sí, yo creo que las 4.000 vueltas, ¿eh? Esto, esto no está pagado a mí, a mí se me digo... ¡Aaah! Te juro, te juro, te juro que no me voy a acostumbrar nunca a estos golpes de... Pero si esto es lo mejor, esto es lo que me cuenta del 458 que es muy brutal, es más un coche de circuito y no es muy sofisticado, te pega unos cambios que te deja con el cuello roto, que es lo que a mí me gusta. ¿Y de seguro qué pagas de seguro tú? Pues a ver, en Dubái es muy barato, seguros a terceros, para todos los coches valen 250 euros. ¡Estás! Lo que pasa, si luego quieres a todo riesgo, tienes que pagar un 2,5% del valor del coche. Lo que pasa, como tengo varios, a mí no me compensa pagar el seguro a todo riesgo de todos, es mucho mejor, me ahorro ese dinero y si pasa algo, yo lo pago de mi bolsillo. Claro. Porque de todas formas, si son cosas pequeñas, al final siempre lo acabas pagando tú, porque si no el año siguiente el seguro te sube el dinero que tienes que pagar. Y ya para ir terminando, ¿cuáles son las cosas que más te gustan de este coche? Pues lo que más me gusta de este coche, lo primero es el sonido que tiene, que suena como un Fórmula 1. No hay nada mejor que un motor atmosférico, los coches de hoy en día que se hacen nuevos ya no suenan igual, por eso no tengo ninguno turbo, porque no me apasionan, no es algo... Me da igual que no sea tan rápido como los modernos, pero yo lo que quiero es disfrutarlo para mí, mientras lo conduzco. Y me gusta que juguetea un poco, cuando acelera se va un poco de la parte de atrás, pero de forma controlada, lo cual da muchísimo juego. Pues espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con este vídeo, que sigáis a Alex en las redes, porque creo que vale mucho la pena lo que tenemos preparado y lo que podemos hacer juntos. También, bueno, oye, que aquí nos juntaremos tres que van a ser la bomba, porque aparte también es amigo de Dominguero, entonces cuando hagamos algo en Dubái... Se va a liar, va a ser lo más grande. Me vas a invitar, me vas a invitar. No, 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 lo que pasa en Dubái se queda en Dubái. Y bueno, lo he dicho, gracias por estar aquí, por estar suscritos y nos vemos en el próximo vídeo, donde habrá muchos más coches. Adiós. 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 Adiós.